Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bella comunidad creativa. Fíjense que me encuentro aquí para mostrarles uno de los proyectos que hemos estado realizando en sus dos presentaciones, en sus dos medidas. Yo creo que es un álbum súper productivo y con un contenido súper genial. Eso para un regalito especial, para un proyectito especial y dedicado hacia la temática que deseen manejar. Y obviamente está trabajado con una de nuestras colecciones, Mini Cute. Este está con Mini Cute y este otro con Camino Scrapero. Chicas, los tonos, bueno, no nos salimos un tanto del rosa, seguimos en el rosa, pero luce padrísimo, como pueden notar bien. Y obviamente abre y cierra como todo álbum, nada más que este álbum es un archivado. Así que tiene un contenido muy bonito, espacioso para los proyectos que vamos realizando. Y como pueden notar ustedes, los colores le lucen genial. Aquí tenemos lo que es las combinaciones. Tenemos un pequeño detalle que favorece bastante en la parte fuera del álbum. Al igual, este tipo de pajillas, popotillos, quedan súper bonitos, los cuales le dan un toque encantador al proyecto. Bueno, me enfoqué al igual en esta flor. Esta flor la tengo dentro de una de las colecciones de Maya Miel. Es un recortable súper bonito y de página. Aquí pueden notar ustedes todo lo bonito que tiene. Y hemos hecho pomponcitos, detallitos en cada una de sus tarjetas. Para que ustedes puedan implementar lo que es fotografía y detallitos extras para el acomodo. Puede variar el acomodo. Vamos a ponerle su detalle adicional para que la gente al recibir el proyecto, el álbum, puedan ellos mismos colocar de manera inmediata o práctica la fotografía. Aquí pueden notar ustedes que los espacios pueden colocarse aún más tarjetas. Es para aproximadamente unas 30 tarjetas en cada uno de los espacios. Bien distribuidos, es tipo acorrióncito, para que puedan realizar el proyecto. Este proyecto lo tengo en Instagram y fue presentado bajo esta medida al igual. Voy a abrir para que ustedes noten. Y aquí está el acomodo. De hecho, tiene en un lateral, en su estructura, tiene un espacio de fotografía para poder colocar. Y los stickers y los acomodos fueron de manera plana. No tiene realces en su presentación, en la parte del interior, para que pueda cerrar correctamente. Igual la coquetería dentro de las tarjetitas a todo lo que da, como pueden notar ustedes. Y en cada una de ellas voy a colocar lo que son los sellitos. Vamos a colocar en este momento los sellitos. Son pomponcitos con recortables, súper bonitos, súper cute, como pueden notar ustedes. Y esto favorece a cada uno de los proyectos. Aquí está su espacio al igual, para que tenga suficiente acomodo en las tarjetas que vamos realizando. Y los recortables obviamente van de acuerdo a la temática que deseen manejar bajo la estructura. Y esto quedaría padrísimo. A mí me encantó en lo personal porque es muy dinámica para colocar muchas tarjetitas. Y que las niñas precisamente ensamblen, coloquen, decoren o bien para un baby o una presentación de una nena. Esto quedaría padrísimo al igual. Vamos a colocar lo que son los sellitos. Y me voy a buscar. Aquí tengo el sello y voy por la tinta. Puede cambiar bastante la tonalidad de las tintas. Ya ustedes optarán por los colores que más les favorezca dentro de cada uno de sus proyectos, chicas. Yo en este caso voy a poner un tanto cobrizo para realzar el rosa que ya tiene. Obviamente hay que poner la tarjetita en plano. Colocamos lo que es el sechito. Y vean ustedes qué precioso nos queda. Aquí está. Y así nos vamos a ir con todas las tarjetitas. Yo en este caso voy a comenzar a optar por ir colocando a cada una de ellas. Estos lindos detalles. Ya que el álbum se va. El álbum ya lo adquirieron y se nos va de tienda. Y pues vamos a hacer este envío de manera completa, bonita, lucidora. Así que todas mis tarjetitas van a llevar lo que es este sechito. Así que a todas les digo, una excelente compra que podemos hacer, chicas, es precisamente la compra de este tipo de sellitos de acrílico. Y así, por medio de su transparencia, al igual podemos ver cómo queda el acomodo del sellito. Otra de las cosas, puede variar el tipo de tinta. No necesita ser una marca especial. Puede variar y ustedes optar en base a la economía o bien adaptar los tonos dentro de cada una de las tarjetas. Yo sé y sin duda esas tarjetitas van a ser súper lucidoras al momento de ustedes realizar sus acomodos. En plano, siempre liso, chicas, no me vayan a dejar pomponcitos o decoraciones en la parte alta de sus tarjetitas al momento de poner los sellos. Porque puede estropear su acomodo. Esto luce padrísimo. Puede ir frente y vuelta. De hecho, la parte trasera la estoy dejando en blanco para que pueda ir un escrito. O al igual puede ir la fotografía con un sticker. Ya la personita que recibe este detalle se va a encargar de decorarlo a su gusto y aplicarlo igual dentro de sus proyectos. Regalitos. Las chicas que hacen ese emprendimiento como venta, les sugiero bastante tener este plus dentro de sus entregas. ¿Por qué? Porque la gente se enamora de lo que ve y esas son nuestras mejores cartas de presentación. O ese regalito especial se convierte en algo tan, tan único porque es un proyecto que no es repetible. Ahora sí. Y cada detalle es especial. Especial y totalmente personalizado en muchos casos para nuestros seres queridos, las personitas queridas. Así que va a quedar súper bonito cada uno de estos elementos, chicas. Yo quiero pensar que varias de las que han hecho este proyecto dentro de Instagram, que estuvieron acompañándome en Instagram. Ahora, hoy por hoy, su tarjetita y sus acomodos dentro del mini álbum lucen súper bonitas. Así que, obviamente, vamos a poner un poquito de alcohol, limpiar o con una toallita húmeda, limpiar con mucho cuidado nuestros acrílicos, nuestros sellitos, para que queden perfectos y no se dañen al igual, chicas. Pues, este es el mini álbum. Este es uno de los proyectos que quería yo bien enseñarles. Ahora ponemos los clips. Vamos a colocar las tarjetitas y espero que les haya gustado parte de nuestro trabajo, que hoy por hoy estamos aquí actualizando y vamos a conectarnos muy prontito en un en vivo para poder charlar, para poder tener la actividad. Y pues, nos vamos a estar esperando. Ya los videos ya comenzaron a salir aquí en el canal, así que gracias a cada uno de ustedes por estar conectándose, por estar siguiéndonos y por su compañía. Listo. Ahora sí, bien, ya quedó listo, acomodadito. Es una coquetería total y la imagen está en una de nuestras aulas privadas. Si alguien desea contactarme por colecciones o los recortables, nos ponemos en contacto y lo platicamos, chicas. Vamos a realizar un moño súper bonito, coqueto, para que la presentación sea totalmente lucidora dentro de cada uno de los proyectos. Listo, vamos a colocar nuestras tarjetitas, van adentro y de verdad que el peso que llega a tener, a mí en lo particular me encanta que mis proyectos, mis álbumes tengan peso porque eso indica que tienen un excelente contenido al momento de que los estamos tocando, palpando y allí. Desde allí comienza el enamoramiento, el amor a primera vista. Así que chicas, genial contar con cada una de ustedes dentro de cada uno de los proyectos que estén activas al pendiente de ello. Vean qué bonito, amo, amo el resultado. Y pues gracias por acompañarme como siempre. Estos proyectitos se van y antes de irse dije voy a hacer el video para que las chicas vean cómo es, de qué trata y lo bonito que es estar dentro de cada una de las actividades con cada proyecto. En diferentes medidas, pero su acomodo y técnica lo encuentran en Instagram. Chicas, un besote a todas, comunidad hermosa, gracias por conectarse, por estar aquí conmigo al igual al pendiente. Y ya muy prontito nos estamos conectando en vivo aquí y dejando más videos para ustedes. Los quiero montones. Nos vemos, besitos a todas, chao, bye.